Televisión en movimiento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en esta nueva temporada de Médico de Cabecera. Tenemos a disposición los teléfonos del estudio, el teléfono 20-56-300. Tenemos mensajes al celular, el 951-56-95-540. En esta nueva temporada de Médico de Cabecera vamos a tocar algunos temas de importancia para el público en general. Yo soy el doctor Marco Antonio Góngora Carlin y vamos a intentar poner a disposición la mejor consulta posible. De hecho, vamos a pasar a ella. Pasemos a la consulta del día. Bueno, pues el día de hoy vamos a tener como invitado a un especialista en la materia acerca de los ojos. Tenemos al doctor Jorge Alfredo Sánchez Zurita, doctor Zurita especialista en oftalmología. Y nos va a hablar un poquito acerca de lo que es una enfermedad muy común el día de hoy, que son las cataratas. Tenemos un sondeo, doctor, antes de todo esto, y el cual quiero que observe usted lo que preguntamos al público. ¿Qué lo estaba diciendo? Recientemente lo hice. La verdad no, hasta hace poco no había ido, así que rara vez Muy poco, sí muy poco Es importante, porque al menos en mi caso si no uso lentes me da dolor de cabeza Y si cuando esté mayor voy a necesitar más los lentes Pues apenas me hice un estudio y sí, la verdad que necesito lentes y mira no me los he puesto Cada tres o seis meses y con buenos resultados La verdad tiene como dos años que me hice el último examen de la vista Como nunca, no, sí considero que es importante Casi cada seis meses, sí, sobre todo porque ya soy una persona de la tercera edad Sí, sí, me acabo de comprar unos lentes hace como un año Sí voy al oftalmólogo muy seguido y la verdad no, porque no he presentado problemas en la vista Y pues no, sí soy muy dejado en ese sentido La verdad no me lo checo, la verdad no acudo al oftalmólogo, pero pienso que sí es importante Este, ahorita no, no he ido De la vista muy poco, sí sé que no veo muy bien y sí lo hago muy poco Casi no lo he hecho, sin mucho de mi vida lo he hecho como dos veces Bueno, pues ya escuchamos la opinión de nuestros televidentes, de la gente de a pie Y en un momento dado consideramos que tenemos ahí algunas deficiencias En cuanto a que hay que ir cuando tengamos algún problema de la vista y no esperar que esto progrese Doctor Rosurita, queremos preguntarte, ¿qué son las cataratas? Vamos, a final de cuentas uno escucha, es que dejó de ver el abuelito, es que ya no veo Y me diagnostican que tengo cataratas, ¿qué son? ¿A qué se refiere el médico cuando nos dice que tiene cataratas? Bueno, antes que nada, buen día y muchas gracias por estar aquí contigo El tema de la catarata es algo bastante común Las cataratas, nosotros cuando nacemos, nacemos con un lente natural Un lente natural que nos permite enfocar tanto de lejos como de cerca Es un lente que es al nacimiento, transparente Pero conforme va avanzando la edad, pues la edad como tal vamos envejeciendo Es normal que todas las personas, toda la gente diario estamos cambiando Entonces este cambio que aparece en el cristalino, que es el lente natural del ojo, se va opacificando Esta opacificación es lo que se le conoce como cataratas Ah, eso es, entonces tenemos que ver con que el lente natural pierde, digamos, la claridad, por decirlo así Así es, así es algo, es algo como las canas Nuestro cabello era primero negro y abundante y después se vuelve blanco y escaso Entonces es un envejecimiento Es un envejecimiento, digamos, considerado natural Natural Pero me imagino que debe de haber, quizás más adelante vamos a verlo Gentes que tienen alguna enfermedad antes de llegar a ese grado de naturalidad Y desde antes se opacifica, ¿verdad? Así es, sí, sí, sí Ok Y por ejemplo, este, médico Zurita, ¿tú qué sabes de esto? ¿Qué tan frecuente es? O sea, uno dice, no, pues este, fui al doctor y me detectó ¿Cuántas veces tú, o en el estado, o en el país, vemos este tipo de padecimientos? No, es alta, altamente frecuente De hecho, la Secretaría de Salud lo tenía considerado como una enfermedad catastrófica Junto con la muerte materna Ah Es, o sea, es una enfermedad O sea, esto está relacionado con varias cuestiones La catarata es un envejecimiento y ahora vivimos más tiempo Nuestras expectativas de vida son más Nuestros servicios de salud, y no porque la Secretaría de Salud no esté haciendo Probablemente lo hace con las restricciones que tiene Pero en ningún país del planeta han podido con esto O sea, países como Australia, como Estados Unidos mismo Tienen deficiencias en operaciones de catarata para restablecerla, quitarla, digamos Porque es muy abundante O sea, los sistemas de salud deficientes y las expectativas de vida a mayor edad Condiciona que esta enfermedad se presente cada vez más Aproximadamente para países de primer mundo es el 1% La ceguera como tal es del 1%, perdón, del 1% por sobre millón de habitantes De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud Y de ahí va variando Y la mitad de esta ceguera es producida por catarata Estamos hablando que haciendo números redondos para México Que somos 120 de millones de habitantes Para Oaxaca, que somos aproximadamente 3 millones 800 mil En el último censo del 2010 Estamos hablando que cada año aparecen personas con deficiencia visual Severa, digamos, que personas que les cuesta trabajo hacer sus actividades por la catarata Aproximadamente entre 12 a 15 mil personas para el estado Y si de esas 12 a 15 mil únicamente Atendemos entre la población privada y la pública Atendemos 3 mil casos Ustedes siguen quedando cada año 6 mil Y el siguiente año se le vuelven a juntar Y el siguiente año Entonces se hace una... No, pues realmente es una enfermedad muy común Lo que están viendo ustedes prácticamente al día Y aquí me llama la atención que no tiene entonces mucho que ver Con los sistemas de salud tan importantes como Estados Unidos en Europa Sino por el tipo de que aparece a fuerza por la edad O sea, más expectativa de vida y más problemas te va a dar Sí, y ahorita vamos a empezar No es que las enfermedades no hayan existido Yo creo que siempre han estado Lo que pasa es que ahora vivimos más Sí, sí, sí Bueno, vamos a continuar Está muy interesante esto Vamos a ir a un corte comercial Y en el siguiente bloque continuaremos platicando Con el doctor José Alfredo Santos Churita Él es oftalmólogo Muy importante en la ciudad ¡Gracias! No.